Las medidas afectan a políticos y miembros del ejército responsables de la crisis de Crimea, entre ellos el comandante de la flota en el Mar Negro o políticos crimeos de alto rango. Representantes de la economía quedan exentos de las sanciones, mientras que tampoco habrá por ahora restricciones a los negocios de consorcios rusos. Por ejemplo, el consorcio energético alemán Rebe anunció el fin de semana la venta de su filial DEA a un oligarca ruso, pero eso no preocupa a la política. No tememos que esa fusión afecte a la seguridad de suministro en Alemania. Y otro negocio, el gigante petrolero ruso Rosneft, se convierte en el mayor accionista de la firma italiana de neumáticos Pirelli, y tampoco aquí se observan medidas políticas de bloqueo. Las presiones a Rusia provienen más bien de otras fuentes, cada vez se registra una mayor fuga de capital. El rublo se devalúa de forma dramática, las acciones caen en picada y una recesión parece inevitable. El ministro de Economía informó el lunes de forma oficial que Rusia afronta una crisis.